¿La violencia contra los actores políticos será un problema para el nuevo gobierno? La mañana del lunes 4 de febrero, el alcalde de Astasingo, Veracruz, Antonio Ramírez Itegúa, fue atacado por sujetos armados en las inmediaciones de la comunidad Vistahermosa. Los sujetos dispararon contra el vehículo en el que se encontraba el edil, junto con otros empleados municipales. De acuerdo con informes de la policía, el alcalde recibió un disparo en la cabeza y dos en el pecho. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en la ciudad de Córdoba y su estado de salud se reportó como grave. En la noche de ese mismo día, fue atacado a balazos el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. De acuerdo con reportes preliminares, un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra el vehículo en el que viajaba el legislador, pero el ataque fue repelido por sus escoltas y este resultó ileso. Los hechos sucedieron sobre la carretera Río Verde, en San Luis Potosí. El problema de la violencia contra funcionarios y exfuncionarios públicos no es nuevo. De 2006 a 2017, fueron ejecutados al menos 109 alcaldes y exalcaldes, según datos de Asociación Nacional de Alcaldes ANAC. Durante los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, alrededor de 22 alcaldes fueron asesinados. La situación se agravó durante las pasadas elecciones, consideradas como las más violentas desde 1997. Durante el proceso electoral, se registraron 152 políticos asesinados, de los cuales 133 fueron hombres y 19 mujeres. ¿Qué medidas tomará el nuevo gobierno para detener la violencia política? Lasiones de Albuquerque Lasiones de Albuquerque La política